En Venezuela se está viviendo mucho de que a la edad de 5 años tienen jugadores competitivos y tenemos un grave problema de la cerca, de la tribuna, donde los padres se preocupan mucho porque tengan un resultado. Nosotros aquí como escuela tenemos la filosofía de formación integral, no solo como deportistas sino como valores de seres humanos y que nuestras categorías competitivas empiezan a ser a partir de los 13 años que están más cerca de llegar a fútbol yo le diría a los padres que no se preocuparan de los resultados, que no se preocuparan de que si el niño le pega mejor, le pega peor, que tengan paciencia, a los niños hay que dejarlos, que disfruten, sobre todo de chicos que disfruten, que tengan balones, que no les parten balones. Y los padres, yo me considero, como soy padre y tengo niños que juegan al curvo, siempre lo he dejado al entrenador que lo guíe, la escuela deportiva, porque los niños que necesitan es divertirse, crear valores, crear juego y aprender. Y los resultados, los resultados no acompañan ni para uno ni para otro, los resultados es una cosa anecdótica, los niños tienen que aprender a base, a veces de perder. Cuando uno pierde es cuando se aprende más. Y ahora es, el objetivo es, el niño es aprender, a coordinar la técnica, entender el modo de juego, el compañerismo, los valores, todo eso es lo que hay que comentar. Entonces un padre debería estar orgulloso por eso, no por un resultado 3-0, 3-2, 4-2, no. Mi niño está adquiriendo valores, sí. Mi niño está adquiriendo un modo de juego, sí. Está adquiriendo técnicas, sí. Entonces el padre ahí es donde debe de sentirse orgulloso y feliz.